Advirtiendo de una limpieza social en Barranca Bermeja, comienza el panfleto del bloque Gaitanistas y que viene circulando en las últimas horas. En el escrito se advierte de muerte a varios hombres y mujeres de la zona urbana y rural de Barranca Bermeja que se encuentran en un listado, al parecer por cometer hurtos y fleteos en nombre de esa organización delincuencial. Según afirma el comunicado emitido por Sebastián Castaño, alias Sarley, ya se tienen identificadas las ollas y sus colaboradores. En el panfleto amenazante también se incluye a un uniformado de la policía del Magdalena Medio, al parecer por surtir de estupefacientes a la Comuna 3.